Música 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 Y bueno amigos Con esto pues terminamos el primer día Con esas emocionantes Idas al faro con bicicletas Música 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 Bueno Hasta la próxima amigos Nos vemos en el siguiente video aqui en Me acabo de tomar con algo muy curioso amigos, acaban de poner aquí, bueno, estaban puestos ya unos trampolines, de los chidos, hay dos, pero creo que no están abiertos, pero vamos a acercarnos un poquito para ver como están. Estoy chispeando amigos, estoy probando la cámara, prueba de agua ya, ya con sus tuches y todo, vamos a ver como se ve, cacahuete. Totalmente están cerrados amigos, que lastima, a ver si mañana tenemos chance y podemos entrar a ver, divertirnos un rato aquí en los trampolines. Aún seguimos aquí en Tampico amigos, aún estamos divirtiéndonos, pasándola bien, tres días de diversión, tres días, es todo lo que tenemos, tres días de disfrute amigos. A ver si de rato grabo algo en la piscina, tenemos la cámara en la piscina para ver como se ve, como se siente, como graba dentro del agua. Ahí van los caminocitos de aquí. La arena amigos, estamos en la arena. Como me encanta, me gustaría vivir aquí, pero a la vez no, hay mucha diversión, me es loco después. Me gusta venir y disfrutar los días que puedes. Gaviotas, vamos a ver si podemos tomarlas más de cerca. Cuidado, cuidado, cuidado café. No, cada vez que acercas y ganas más para allá. Creen que hermoso clima para andar en la playa amigos. Tampico, como te amo, este lugar, al igual que Matamor. Una mini gavioto. Ay amigos, este viaje lo estoy disfrutando mucho, mucho. Les recomiendo venir por acá. Siempre es bonito ir a la playa. Siempre es bonito. No, 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 no. Gracias por ver el video.